Guiones y guionistas, capítulo 126. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del activo mundo de los guionistas y el interactivo arte de los guiones. Con motivo del curso de Biblias de Series, que ha comenzado en la plataforma de guiones y guionistas, llevo unos días hablando de series televisivas. Hoy vamos a hacer un pequeño giro para hablar de un tipo de series, de series o de webseries, que comienzan a verse cada vez más. No es algo nuevo, porque hay ejemplos muy antiguos, algunos de ellos los veremos en el podcast de hoy, pero cada vez tienen más auge gracias a las plataformas digitales y a la búsqueda del público juvenil por parte de algunos canales tradicionales. Me refiero a las series interactivas. Hoy veremos de qué se tratan. Pero antes recordar que en la plataforma de cursos de guion que hay en davidestebancubero.com continuamos con el curso de Biblia de Series. Hoy veremos los dos primeros elementos de la venta de nuestra Biblia, la portada y el tagline. No se nos tiene que olvidar que el primer objetivo de una Biblia, de una serie, es que se venda. Porque si no se vende, pues esa serie nunca va a existir, con lo cual es un punto que tenemos que tener todos en la cabeza, ¿no? Un chip de venta y que comienza eso directamente con la propia portada y con el tagline. Y hoy quiero recomendar dos series web que ha realizado uno de los suscritos a los cursos. Me refiero a Enrique Elerker, o Eyerker, no sé muy bien cómo se pronuncia. Es muy interesante que le echéis un ojo porque Enrique las ha realizado con cero medios, sin casi equipo, cámara en mano y el resultado la verdad es que está muy bien. Además ha hecho un making of para cada una de las series en el que cuenta muchos de los trucos que utiliza en las grabaciones, por lo que os puede dar muchas ideas. Está muy bien que tengamos referentes de cosas que hacen personas como nosotros, no solamente grandes series como La Casa de Papel, sino realmente gente que está empezando, que tiene pocos medios y que aún así se lanza a grabar sus series con mucho talento, mucho esfuerzo, mucho valor, muchas ganas, mucho tesor, mucho de todo. Está muy bien eso, ver esos referentes para ver que nosotros realmente también podemos hacerlo. Todo es cuestión de ponerse. Una de las series de Enrique es el show de Teresa Cuesta, que tiene también, como os decía antes, su propio making of. Yo os pongo en la web y en las notas del programa los links tanto a la serie como al making of. Y la otra webserie es Ralph Operación HBO, HBO, que también tiene making of donde explica cómo se hizo. Yo, bueno, desde aquí quiero dar una enhorabuena a Enrique por sus series porque, bueno, es una demostración de que con imaginación, con esfuerzo, como os decía antes y con ganas, se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de grandes presupuestos. Y desde aquí, nada, os animo a los suscriptores a enviarme también vuestras producciones o guiones, que desde guiones y guionistas, siempre que pueda, os daré eco para que, bueno, pues para que llegue a más gente. Y ahora vamos a ver el auge de las series interactivas. El año pasado se estrenaron en España varias webseries en las que no todo estaba escrito y el público tuvo alguna decisión en su desenlace. La primera de ellas, y bueno, quizás la más famosa, Si fueras tú, es una adaptación de Reservoir Hill, que es una ficción de Nueva Zelanda que triunfó hace casi 10 años, en 2009, a golpe de SMS o de mensajes con los que los seguidores decidían el destino de la protagonista. Si fueras tú, ha sido estrenada por Televisión Española y la verdad es que fue un éxito absoluto con más de un millón de visitantes únicos que pudieron ver sus vídeos a través de Radio Televisión Española, que es el canal principal que la produjo, YouTube, Facebook e Instagram. Si fueras tú, narra la historia de Alba, una joven de 17 años, que se muda con su tío Miguel a un barrio residencial. Su parecido físico con Cris, una chica desaparecida, será el comienzo de una tenebrosa aventura que no se sabe muy bien dónde termina. Y es trabajo del espectador, meterse en la piel de Alba, no de la protagonista, y apostando por el mejor camino para desvelar el misterio. ¿Está realmente en peligro Alba o no? El proceso de rodaje fue bastante loco porque el guión cada semana tenía que atenerse a las preferencias del público. Y los actores también vivieron esa duda, esa incertidumbre, porque hasta la víspera del rodaje cada día no sabían muy bien qué iban a grabar. Netflix también ha lanzado sus primeras series interactivas en las que el espectador tiene el poder de decidir, en ciertos momentos de la historia, en algunos puntos obviamente, qué rumbo toma la narración del capítulo. Comenzó con la emisión de El gato con botas, atrapado en un cuento épico, y Buddy Thunderstruck, dos series infantiles en las que los niños pueden manipular las pantallas y jugar con sus personajes favoritos. Por el momento, los contenidos interactivos de Netflix se pueden disfrutar en televisores inteligentes y en dispositivos que usen el sistema operativo de iOS, el de Apple. Y HBO, bueno, nos han querido quedar a la zaga y también llevan años experimentando con un proyecto interactivo muy novedoso. Steven Soderbergh, el director famoso, ha invertido tres años en el desarrollo de Mosaic, una serie protagonizada por Soundstone en la que el público puede alterar el enfoque a su antojo. Os dejo el tráiler de Mosaic para que lo vayáis aquí en la web. Tras la presentación de los protagonistas, ofrece dos opciones para descubrir los secretos de un misterio criminal. La primera será consumir la serie como una miniserie al estilo que se va a emitir en HBO, y esa es la versión clásica. Tienes todos los episodios contados de forma lineal como una serie normal. Y la segunda consiste en poner a disposición de los espectadores una aplicación para el móvil o para la tableta con la que elegir el camino para ver la serie. Y lo que ha hecho Soderbergh es rodar muchas opciones en función del punto de vista de cada escena, para que luego los espectadores puedan montarse su propia versión de la historia. Y así, bueno, complementando un poco lo que han visto en televisión. Si quieres, te la puedes tragar entera de televisión toda la serie y luego la vuelves a ver viendo ya un poco el distinto punto de vista de otros personajes o directamente disfrutarla desde el inicio así y elegir tú mismo el camino. O sea, como, bueno, claro, es lo que dicen los de Netflix, ¿no? Ellos están ahí en Silicon Valley que es donde tienen, están todas las empresas tecnológicas, Facebook, Google, todo y claro, como que están ahí muy cerca de todo el desarrollo tecnológico, con lo cual es normal que vayan cada vez experimentando mucho más en este tipo de formatos novedosos, ¿no? Donde se une pues toda esta ingeniería informática con la narración audiovisual normal, ¿no? Pero antes vamos a dar un pasito para atrás, ¿no? Antes de hablar del futuro para entender un poquito qué es la narrativa interactiva. La narrativa interactiva es una forma de contar historias que reacciona a la aportación que da el receptor, ¿no? El espectador, el lector, el jugador, bueno, quien sea, el usuario. Este tipo de narrativa se adapta a diferentes medios pero siempre le da a los lectores, a los espectadores o jugadores la opción de elegir en cierta medida porque, claro, obviamente hay cierto control el rumbo de la historia. Vamos a ver algunos ejemplos en diferentes medios. Bueno, por un lado empezamos por el inicio que es la literatura, ¿no? Para ver la literatura interactiva. En la literatura es el lector quien decide qué pasos siguen los personajes. Este tipo de libros, ¿no? De narrativa hipertextual también se suele conocer como librojuegos. De hecho, hablé de ellos en el podcast que hablé de los juegos y de los nuevos trabajos de guionistas de juegos. Y, bueno, este tipo de formato lo que ofrece a los lectores es la toma de decisiones sobre la forma de actuar de los personajes y modifica así el correr de la historia. La historia está narrada en segunda persona como si el lector fuera el protagonista del libro y al finalizar algunos capítulos se ofrece a los lectores diferentes opciones para seguir la trama. Cada opción envía al lector a una página distinta dentro del libro y de esta forma el relato pasa de tener una estructura lineal que sería la típica en un libro a una estructura con ramificaciones. La típica estructura árbol. Os voy a recordar cuál es el lema de los libros juveniles de Elija de tu propia aventura que me encanta recordarlo porque lo explica muy bien y ya viene la contraportada de los libros. Y dice así las posibilidades son múltiples algunas elecciones son sencillas otras sensatas unas temerarias y algunas peligrosas. Eres tú quien debe tomar las decisiones. Puedes leer este libro muchas veces y obtener resultados diferentes. Recuerda que tú decides la aventura que tú eres la aventura. Si tomas una decisión imprudente vuelve al principio y empieza de nuevo. No hay opciones acertadas o erróneas sino muchas elecciones posibles. De una forma muy literaria están explicando un poquito qué consisten los libros juegos y en qué consiste en general la interactividad en el medio en el que sea. Yo recuerdo estos libros de mi infancia y juventud pero bueno es alucinante cómo todavía se siguen publicando. Porque claro al fin y al cabo ofrecen a los lectores a los niños que no leen la opción de leer e interactuar a la vez. Y de hecho cada vez hay muchísimos más libros de todo tipo que les permiten a los niños pintar escribir jugar y hacer muchas cosas dentro del propio libro mientras lo van leyendo. El segundo ejemplo que vamos a ver es el cine interactivo. Aunque menos conocido también existen ejemplos de cine interactivo en el que el público interactúa con la película escogiendo la aventura a seguir en determinados momentos de la historia. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la película I am your man de 1992 en la que los actores según va avanzando la historia se dirigen a la cámara y le preguntan qué hacer a continuación en algunos momentos. El estreno de esta película se hizo en unos cines especiales que tenían un joystick en sus butacas con lo que los espectadores podían apretar una de las tres opciones que mostraban en pantalla. Después la versión en DVD de la película incorporó la interactividad y claro aquí era genial porque los espectadores podían elegir su propio visionado según iban viendo con el DVD dando los botones del mando pero no solo eso sino que luego podían volver a ver otros recorridos porque como lo tenían en el DVD claro en el cine estaban todos los espectadores la gente tocaba el botón y la opción más la opción más votada era la que se veía. Os voy a resumir un poco el argumento de I am your man para que os hagáis una idea. Leslie tiene la prueba de que Richard roba el dinero de un proyecto importante y que debe entregarla a un agente del FBI que la esperaba en una fiesta trendy. Richard conoce los planes de Leslie sin embargo prefiere esperarla en la fiesta y como la película es interactiva tú eliges con quién ir a la fiesta y luego los personajes claro eso lo que os contaba antes se van dando la vuelta a la cámara preguntando por dónde tiene que seguir la historia y todo esto. De todas formas si queréis ver cómo funciona os dejo el enlace para verlo porque chan 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 está en YouTube y no solo que está en YouTube sino que tú en YouTube vas a poder vivir la misma experiencia que los espectadores reales porque la persona los que lo han subido han subido cada vídeo y en las pantallas te aparecen las opciones y si clicáis os lleva a otro vídeo de YouTube con la continuación. La verdad es que es algo muy curioso ¿no? Cómo puedes ir pasando de un sitio a otro y viendo esto que bueno se hizo hace pues no sé 25 años o sea que que gracias a YouTube y a toda la gente que sube los contenidos pues todo esto es mucho mucho mejor. En el vídeo este que os voy a linkar en mi web lo que te lleva es a un extra del DVD en el que te muestra la introducción a las audiencias antes de la proyección ¿no? El pequeño videíto que te ponían antes de empezar a ver la película en el que te explicaba un poquito en qué consistía el experimento y cómo tú ibas a elegir uno u otro un camino u otro según te iban haciendo las propuestas en la pantalla. El tercer ejemplo que vamos a ver son las series televisivas interactivas porque porque sí todo lo ha llegado con el mundo de internet ya existían ejemplos anteriores de hecho de la misma época del estreno en cines de I'm your man de principios de los 90 es una serie brasileña de Globo que incluía al espectador en su desenlace es curioso porque se emitió aquí también en Uruguay ¿no? La serie se llama Usted decide y el otro día en una clase normal de guión un alumno con más de 50 años me habló de esta serie y me contó que claro un experimento impresionante sí que lo recordaba en su juventud como un fenómeno social porque la historia es que se emitía la serie y se convocaba a la audiencia a elegir por vía telefónica el final de cada historia entre dos opciones cada emisión planteaba un tema como controvertido ¿no? que te implicaba algún tema moral y bueno los personajes hablaban a cámara rompiendo la cuarta pared y claro durante la emisión los espectadores votaban sobre uno de los dos finales y lo fuerte que es lo que me contaba Eduardo el alumno es que solo se emitía el final ganador con lo cual mucha gente era como no, no quiero que gane esto quiero que gane el otro ¿no? imaginaros un final donde al final yo que sé como que el ladrón se fuga de la cárcel o se queda ahí para toda la vida aunque sea inocente o que yo que sé se salva a uno la vida o se salva a otro no sé mil cosas que puedes elegir pero claro estamos hablando de una serie de ficción de hace 25 años y según me cuenta Eduardo al día siguiente de emitirla siempre en todos los bares en todos los trabajos todo el mundo estaba hablando de la serie y del final que la gente había elegido pues yo quería ver el otro yo quería ver este y un poquito sobre ese debate o controversia moral ¿no? el cuarto formato que vamos a ver es el de las webseries interactivas porque poco tiempo después en el año 95 se estrenó la comúnmente aceptada como primera webserie de la historia que se llama Spot que es una serie que se podía ver solo en la web de los autores os recuerdo que esto pasó a 10 años antes de YouTube ¿no? cuando realmente los vídeos cada uno se los tenía que subir a su propio servidor no es como ahora que lo subes a YouTube y ya pues YouTube lo distribuye por el mundo entero y la gracia de esta serie es que estaba inspirada en Verru's Place que es una serie juvenil de los años 90 en el que bueno pues un grupo como de jóvenes vivían los apartamentos y un poco las aventuritas que les pasaban esta serie Spot nació con la intención de buscar sponsor ¿no? ya como un intento de la primera serie ¿no? webserie la primera webserie de la historia es curioso porque como es ya buscando branding content ¿no? buscando que alguna marca lo consiga financiar y aquí lo consiguieron porque consiguieron dinero de Intel de Apple y de Visa y las claro estaban todos interesados Visa en poner dinero en las transacciones y Apple e Intel en el desarrollo de este tipo de tecnologías ¿no? y tuvo un éxito grande porque llegó a tener 100.000 visitas diarias y estamos hablando de eso de los inicios de Internet y lo curioso es que la grabación de la serie estaba muy pegada a la emisión y era interactiva y ofrecía a la audiencia la elección de los finales ¿no? pues como decía ponía en Internet y en la web y la gente podía votar y escribir cosas sobre los finales afortunadamente también gracias a YouTube existe un vídeo no, un vídeo corto de un minuto y pico en el que es una especie de reportaje sobre la serie y hablan los autores y aparecen imágenes de la serie aparecen imágenes también de la web con lo cual os lo pongo aquí en la página para que le echéis una ojeada que la verdad es que merece la pena y ahora vamos a la parte práctica del podcast cómo crear una serie interactiva sabéis que en el podcast siempre me gusta primero hablar de una forma más teórica de todos los conceptos para saber un poco de qué estamos hablando pero luego siempre poner un elemento práctico para ver cómo podemos nosotros llevarlo a nuestro terreno pues bien para crear una serie interactiva yo he hablado bueno se me han ocurrido como tres pasos que deberíamos seguir el primero es crear la historia una historia con una estructura no lineal bueno la primera fase siempre consiste en crear la historia por lo menos desde nuestro punto de vista de los guionistas pero como no tiene que ser una historia contada de forma lineal hay que pensar en un argumento que pueda ramificarse esto amplía la forma más clásica de crear historias en una dirección y lo que hace es llevarnos a pensar en árboles de decisiones que lleva la historia hacia un lado o hacia otro temáticamente podemos jugar con historias con intriga que se desarrollen según la investigación o evolución de los personajes que decida la audiencia y claro tú vas investigando por un lado o por otro esto te da una parte como muy activa al espectador también podemos hacer relatos con dilemas morales como el ejemplo que hemos visto de la serie cuya resolución venga ganada por los espectadores que decidan uno u otro como si fuera un debate también podemos contar aventuras con varios puntos de vista otorgando a los espectadores la decisión de seguir de uno a otro bueno la interactividad la verdad es que nos ofrece muchísimas posibilidades muchas que se nos puedan ocurrir ahora y otras que se nos irán ocurriendo con el tiempo también y con el desarrollo de la tecnología y claro depende de la imaginación de los autores explorar unas u otras ¿no? claro otro salto ya mucho más grande del cual ya ni voy a hablar es la realidad virtual pero bueno que nos queda mucho por ver sobre todo en el mundo de la interactividad y luego a nivel narrativo hay algunos elementos que se mantienen pero cambian como por ejemplo el cliffhanger ¿no? que bueno el cliffhanger no es que muera como lo entendemos hasta ahora pero sí que se va a modificar el cliffhanger como explicaba en el podcast que hice sobre esta técnica narrativa os pongo el link tiene dos fases el planteamiento y la resolución el planteamiento es el momento en el que generamos la tensión y ponemos en peligro ahí a nuestro personaje abrimos el misterio o lo que queramos según la trama en la que estemos trabajando y bueno después llega esa pausa que puede ser pausa porque hay un corte publicitario porque acaba el episodio porque acaba la temporada bueno el caso es que hay una pausa y después va a llegar la resolución y ahí vamos a mostrar cómo termina esta secuencia interrumpida pues con la interactividad se modifica esta segunda fase ya que se ofrecen varias opciones a la resolución y la elección final de la resolución del cliffhanger viene dada por la audiencia un poquito como los ejemplos que hemos visto antes tú creas tu historia y luego la audiencia es la que va a decidir qué final vamos a verla de una forma grupal si es por votaciones o de una forma individual si estás tú viéndolo en tu casa solo con pues eso con tu control de televisión o con el ordenador o con tu tableta con tu teléfono bueno el sistema que sea la segunda etapa es el grado de interactividad una vez tenemos la historia hay que decidir el grado de interactividad que queremos darle los autores pueden tener todo controlado y solo dejar a la audiencia la opción de qué ve como en los ejemplos estos que os he dicho ramificados que tú votas qué ver pero también se puede modificar la historia y grabar tan solo lo que los espectadores decidan como que ese sería un paso previo y ante esto se me han ocurrido como dos grados la baja interactividad que es cuando tú creas una estructura ramificada y al llegar a cada nodo interactivo los autores dan dos o más opciones para seguir una trama y el público elige o vota cuál ver y así se va configurando una historia para cada visionado esto obliga a que los autores graben todas las opciones posibles como el ejemplo que os puse de Netflix y después dependiendo de la forma de visionado pues ya sea por la aplicación la web un televisor inteligente los espectadores podrán repetir el visionado eligiendo otros caminos y puntos de vista alternativos de la historia pero al fin y al cabo lo único que estás dejando como interactividad al público es la forma de verlo tú has creado ya el árbol con todos los vídeos y todo el sistema y el espectador bueno pues va con esta ruta que tú has creado le vas dejando o sea va a elegir la forma de verlo pero existe otra forma que es lo que yo he llamado como alta interactividad y es que la audiencia decida la evolución de las tramas que los autores guionizan y graban después o sea que por medio de votaciones y comentarios en las redes sociales los espectadores puedan opinar sobre las tramas de la serie y el equipo de producción tenga que estar muy ágil para poder reaccionar a todos los impulsos y adaptarse a los deseos de su audiencia para grabarlo después esto no quiere decir que esté totalmente abierto o sea normalmente lo normal es trabajar con estructuras más o menos cerradas pero luego dejar una parte abierta a todo lo que incorporar todo lo que el público te está ofreciendo y la tercera etapa serían los canales de interactividad en el curso de narrativa transmedia que terminamos hace poco y que bueno aunque hemos terminado hace poco pero ya sabéis que todos los suscritos a los cursos pueden ver todos los vídeos que hay en la plataforma con lo cual si tú que estás oyendo este curso te suscribes mañana tienes todos los cursos que hay hasta en la plataforma que de momento son 13 para verlos directamente vamos según te suscribes bueno el caso es que el curso de narrativa transmedia vimos como cada canal de emisión servía para tener una relación diferente en cada espectador entre los canales que fomenta la interacción están sobre todo las redes sociales que permiten además de difundir contenidos que los seguidores se comuniquen entre ellos y con el programa incluso pueden interactuar con los personajes de la ficción nosotros debemos decidir por qué medios ejercitaremos la interacción con los espectadores y qué fines tendrá esa interacción eso es lo que hay que hacer en esta fase una vez que ya hemos dicho queremos contar esta historia queremos hacer este tipo de interactividad bueno pues qué medios nos ayudan a hacer este tipo de interactividad y qué podemos hacer con cada uno de ellos vamos a ver algunos ejemplos en Noruega la protagonista de es CIA bueno perdonad mi noruego pero bueno básicamente quiere decir dónde está CIA esta serie cuelga vídeos de Facebook para pedir a los usuarios datos sobre el paradero de su mejor amiga y los espectadores pueden recoger pistas escondidas en internet en Portugal por ejemplo la protagonista de la serie Amnesia es una bloguera que se despierta con el cadáver de su novio en la cama menudo despertar y claro la pena es que es la principal sospechosa del crimen pero ahí está el conflicto y el nombre del título es que sufre Amnesia y no recuerda qué pasó y para demostrar su inocencia necesita la ayuda de aquellos que publiquen sus propias pesquisas en un perfil de Instagram habilitado espesamente para la ocasión el primer ejemplo hemos visto Facebook después Instagram y ahora vamos a ver otro ejemplo en la plataforma española Plays que es una plataforma de radio y televisión española donde se emiten webseries como si fueras tú la serie de la que os hablé antes y la serie Inhibidos que lo curioso de esta serie es que permite que los espectadores interactúen en tiempo real a través de las redes sociales y con su teléfono móvil a través del cual reciben llamadas y mensajes mientras ven el capítulo fijaros hasta qué nivel de interacción puedes tener de tal forma que tú cuando estés viendo el capítulo te lleguen llamadas telefónicas a tu teléfono o mensajes claro una forma totalmente distinta de ver una serie que el típico de haciendo la tele me siento en el sofá a verla pero además de redes sociales este tipo de plataformas habilitan sistemas para votaciones ya sea por mensajes de SMS o por la web con los que la audiencia elige el destino de los personajes bueno al principio del podcast os hablé de la serie si fueras tú bueno pues bien al término de cada capítulo la protagonista tiene que elegir entre dos opciones sometidas a votación entre el público y con el fallo ganador se armaba la trama del siguiente capítulo y así hasta el episodio final y ya para terminar me gustaría resaltar que las series y webseries interactivas tienen mucho seguimiento entre los más jóvenes obviamente los he dicho ya desde el principio jóvenes que se han cansado de la televisión convencional y bueno pues como están habituados estáis habituados estamos habituados a estar todo el día con el teléfono en la mano a las redes sociales a ver los vídeos a través de las redes sociales interactuar entre sus propios amigos o con gente que no conocen o sea eso ya forma parte de nuestro día a día con lo cual el consumo de este tipo de webseries la mayoría se suele hacer a través de los teléfonos y de las computadoras bueno computadoras menos pero sobre todo a través de teléfonos y de consolas de tabletas la serie esta si fueras tú tuvo más del 60% de los seguidores en redes sociales menores de 25 años y además casi 9000 personas se inscribieron en el teléfono de whatsapp de la protagonista que les enviaba mensajes la protagonista mensajes por whatsapp otro de los medios que veíamos y casi 600 personas participaron para acudir como actores al rodaje de uno de los capítulos claro el mundo de las series interactivas está pegado estamos hablando de lo mismo con la narrativa transmedia cuanto más transmedia sea la narración pues mucha más interacción entre los usuarios y después de esta reflexión sobre los jóvenes y las series interactivas terminamos el podcast de hoy y si os ha gustado bueno pues como siempre agradecería comentarios y valoraciones en iTunes iVos Youtube redes sociales que lo compartáis muchas gracias por compartirlo y recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto chau conditions Gracias por ver el video.